Hola, galera del canal, me llamo Julián, y hoy veremos el resgate del caballo. Entonces, esta noticia rodó el mundo y el resgate hizo lo mismo. Es exactamente eso que veremos ahora. Entonces, ya dejen su like, inscribanse en nuestro canal para ayudar a la divulgación y ¡Valeu! Este caballito había estado cerca de dos días hasta que fue captado por un medio de comunicación y las imágenes rápidamente se han hecho virales. Lo que estamos apreciando es que finalmente han podido rescatar al equino, al caballito. Ahí vemos a los bomberos, a las unidades de rescate, auxiliando a este caballo que había permanecido por varias obras sobre este techo. Por fortuna, los rescatistas llegaron a tiempo y ya se encuentra en estos momentos a salvo el caballo. Una situación que ha sido reconocida porque otros caballos no han corrido con la misma suerte, han sido arrastrados por las intensas, por la acumulación de las aguas, producto de las lluvias, y este es el momento entonces en que procede el rescate del caballo. Equipos especializados, le colocan algunos arneses para más adelante ya con bastante cuidado y sobre todo considerando que es un caballo que ha estado por muchas horas solo, está temeroso, no ha ingerido algún tipo de alimentos, sin embargo los rescatistas tienen el cuidado, la paciencia también para poder proceder con el desplazamiento del caballo. Son imágenes que se han registrado solo hace algunos minutos, esto en Brasil. Esta es la imagen inicial, ¿no? Un medio de comunicación captó a este caballo sobre el techo de una vivienda totalmente rodeada por el agua y según lo que se ha dado a conocer es que al menos habría estado dos días sobre este techo de calaminas, este techo de una vivienda que finalmente, por fortuna, ha podido ser rescatado el caballo. Ahí vemos a otras personas también que se encuentran en las mismas condiciones, ¿no? Que básicamente han sido, están atrapados, rodeados en lo que es una de las mayores catástrofes que afecta, catástrofes naturales que afecta al Brasil. También en estos momentos nos indican de que en el otro techo, si ponemos atención, hay un otro animalito, hay un perrito que también está allí, está esperando poder ser rescatado. Hay una persona de polo blanco que se acerca al animalito y también con mucho cuidado procede a rescatarlo. Hay dos en realidad, si usted afina la vista, hay dos animalitos, dos perritos que están en paralelo a donde se encuentra el caballo, ¿no? En el otro techo que también han procedido a rescatarlos. Ahí está, llega la ayuda y mira ya el perrito como mueve la colita, ¿no? De emoción, de que ya ve a sus, a los rescatistas que finalmente los van a trasladar a un lugar, a un lugar mucho más tranquilo. Entonces, esta cena del caballo rodó el mundo todo, lo que ayudó a mostrar un poco sobre lo que realmente sucedió en el Rio Grande del Sur y la gravidad de todo esto. Al mismo tiempo, da una sensación de esperanza, porque ficou normal de se asistir personas arriesgando sus propias vidas para salvar otras familias, animales, o sea, aquella puntilla de esperanza aún existe, que es posible que las cosas acaben dando certo en el final de todo. Pelo menos, yo pienso así, deje su comentario aquí abajo, deje su like, se inscreva en nuestro canal para ayudar a la notificación y ¡Valeo!